¡Suscríbete! 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 ¡Vamos los leones! ¡Tenemos la copa! ¡Escuchada loca que venga a verte descontrolada! ¡Es la buena y mala que queremos aguante! ¡Y no sobra huevos para letrarte la vida entera! ¡Vamos! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Vamos, leones! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Sanjan campeones! ¡Dale, león! ¡Dale, dale, 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 león! ¡Dale, ole, 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 ole! ¡Vamos, leones! ¡Queremos la copa! ¡Que pizarra loca! ¡Que venga a verte de coltona! ¡Venga, buenos días! ¡Suscríbete al canal!